Ahora sí, que suene la música, le damos la bienvenida a los jueces. Damas y caballeros. Muy buenas noches. Vamos a presenciar la final masculina de la Copa Panamericana 2018. Asunción, Paraguay. Recibimos con un fuerte aplauso, el primero de los finalistas. Mientras, con 13 años, partido al quinto puesto por equipos en la Copa del Mundo. Es el número 95 del mundo. Recibimos con un fuerte aplauso, el Tour Central de Brasil, Gustavo Zuboi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!